Señores, fue nombrado recientemente, ustedes saben que decía Raúl Cedrás, fue el que comandaba la junta militar que derrocó a Jean Bertrand Aristide, el expresidente haitiano por allá por el año 1991, que para que tres haitianos se pongan de acuerdo hay que liquidar a dos. Entonces, ya ustedes saben el lío que ha sido poder constituir un gobierno cuando renunció Ariel Henry, ya hace unos par de meses por lo menos. Entonces, quien ha quedado de ministro en esta suerte de transición hacia unas elecciones y hacia un proceso de pacificación de Haití, que un proceso de pacificación es violencia, ¿no? La pacificación se hace con violencia, no hay otra forma, y más en un estado como Haití donde no hay gobierno ni instituciones. Es bueno ver un poco el pedigrí de su premier haitiano. Él se llama Gary Connell, y Gary Connell, que es un médico joven, tiene unos 45 años, 46 me parece, o sea que muy joven, ha sido asesor nada más y nada menos que de un hombre poderoso, de un hombre que pasó su luna de miel con su esposa, también poderosa, en Haití cuando se casaron. A long, a long, long time ago, ¿eh? Hace muchísimo tiempo. Personas que reconfiguraron sus ansias de poder y se establecieron en el mejor momento de usted poder acometer sus apetencias y sus ambiciones cuando hay un desastre en un país, cuando hay una tragedia colectiva, como ese terremoto del año 2010, con la excusa de ayudarlos, de reconstruir el país, afincaron ONGs, su fundación se creció como rémora por allá, y ya se habla de que un pariente de ellos es quien está a cargo de tomar para sí y grupos de la oligarquía estadounidense, el supuesto cinturón de oro que tiene Haití y que está valorado en más de 20 mil millones de dólares. Gary Connell ha sido asesor, señores, ¿sabe de quién? Ya lo sabe, lo he dicho, de Bill Clinton, el ex presidente estadounidense, dos veces presidente, del 92 al 2000. Ese señor no es un santo. Para ser presidente de Estados Unidos no se puede ser santo. Para ser presidente de un país no se puede ser santo, pero especialmente en los Estados Unidos. Un presidente que tiene una especialidad muy grande, la de los demócratas, pero él lo maximizó en los Balcanes, en los años 90, hablo de ese territorio, de Serbia, Croacia, que luego se constituyeron, que eran antes, Yugoslavia, y por muchas, digamos, diferencias culturales, territoriales, pues volvieron a ser hacer agua, ¿no? A hacerse latentes cuando se separa y cae la Unión Soviética. Ellos incluso arman a cada uno de esos países para que se vayan a la guerra. Hacen una suerte de división profunda y hasta arengan a que los estados se separen, arengan a nacionalismos de cada uno esos países y crean Kosovo. Y en Kosovo montan entonces la base de la OTAN. Todas esas cosas a grandes rasgos, pues lo hizo Bill Clinton junto a su esposa, por supuesto, Hillary, que es otra otra mastermind a nivel de la expansión y de armar conflictos. Eso se llama como proxy, ¿no? Armar al próximo, a los enemigos próximos y que peleen entre ellos sin yo meterme directamente. Y si me meto con el menor número de soldados de mi país, en este caso del Imperio Anglo. Pues bueno, Bill Clinton, el señor Gary Connell, los representa a él. Y miren, señores, yo estoy muy preocupado. Usted me dirá, pero ¿qué importa? Un tipo de experiencia. Además, Haití tiene su problema y República Dominicana tiene lo suyo. Y estamos separados, somos dos naciones totalmente diferentes. No, somos vecinos, somos vecinos. Y si le da una gripe a Haití, aquí tenemos consecuencias. No tenemos un letrero en el Aeropuerto Internacional de las Américas donde se está buscando a uno de los principales pandilleros haitianos, a Vitalomli Innocent, el líder de Crassier Barier, o Bairé, no, lo dije mal, señores, disculpen mi creol. Lo están buscando. ¿Y dónde? ¿Y dónde está el letrero, señores, de que estamos ofreciendo dos millones de dólares por su captura? República Dominicana. Un turista viene y dice, diablo, aquí hay un terrorista. Y eso es una orden de Estados Unidos que tenemos que cumplir, ponerlo en nuestro aeropuerto. Ese escarnio, esa vergüenza, la tenemos que pasar nosotros. Aquí parece escondido, vítelo, porque si hay un letrero aquí. ¿En Haití qué tiene que estar? No. Ustedes ven que lo que pasa en Haití también se refleja en nosotros, nada más en ese caso. Pero somos una realidad a nivel de sociedad comercial, que yo no diría sociedad comercial, yo diría que Haití es cliente nuestro, porque la balanza comercial que tenemos es 97 a 3, o sea, 97% nosotros, 3% lo que no vende Haití. O sea que también económicamente hay mucho peso. Y por supuesto los problemas, señores. Yo estaba leyendo un artículo de Robert Malone, perdón, Robert Malone no, JC Malone. Robert Malone es el médico que inventó la tecnología ARN, de la vacuna aquella, que él se negó. Dijo, no, eso no puede funcionar, eso no está listo. Y el mundo, sobre todo esas grandes farmacéuticas, se aprovecharon de ello. Y él hasta lo banearon en todas partes. JC Malone, el periodista Petro Macorizano, que vive en Estados Unidos, hizo un análisis muy interesante al respecto sobre Bill Clinton y su poder. Y dijo algo con lo que estoy muy de acuerdo. Cuando un conflicto se da en un país donde tienes una frontera tan cercana, tan permeable como la nuestra con Haití, donde cientos y cientos y quizás miles de haitianos pueden entrar día a día, eso no lo sabemos nunca. No lo podemos saber nunca, señores, porque eso no se cuantifica. Pero entran por lo menos cientos de haitianos a nuestro país a diario. Lo que pase seriamente allá va a repercutir aquí y probablemente, y es lo que me preocupa, se arme un conflicto regional y ese conflicto armado se traduzca aquí. Y que esté un hombre de Bill Clinton que junto a los demócratas les gusta desestabilizar controladamente a las naciones llevando esa doctrina que bien supo hacer el republicano Henry Kissinger. Miren, nos van a dar a nosotros. Por ejemplo, J.C. Malone habló de Vietnam y cómo el conflicto de Vietnam, donde entran los gringos para derrocar el comunismo, se extendió a Laos y se extendió a Camboya y eso produjo regímenes brutales, patrocinados o, digamos, influenciados por las circunstancias por los mismos Estados Unidos. Pero también él pone el ejemplo de Guatemala, de los conflictos en Guatemala y cómo eso devino en sus vecinos, Nicaragua, El Salvador, azuzados por qué, entre otras cosas. Y yo hago ese inciso, hago esa, para seguir colaborando con ese tema. O, por los mismos Estados Unidos, que además de meter soldados para allá, que además de alimentar con armas las revoluciones de reaccionarios y también a las mismas revoluciones que tenían legitimidad, pues eran vendidas armas de ellos mismos. O, pero recordemos al coronel Oliver North y el escándalo Irán Contras, busque ahí para que usted, busque ese caso para que usted vea cómo es que se funciona, cómo es que trabaja un imperio cuando lo tenemos tan cerca. Y aquí comiendo bolitas. Aquí sin hablar de ese tema. Aquí sin tirarle el líquido al nuevo primer ministro. que es muy preocupante, es muy preocupante que un primer ministro no sea legítimo, pero también es muy preocupante que tenga el aval total del imperio. Y más si representa a los dueños de Haití mediante el esquema ONG y fundaciones que son los Clinton. ¿Dónde se queda el show? Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto, ahí está la cajita de comentarios. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.